Me encuentro en la plaza Cachenique y Chacica y de aquí partiré a este pueblo de San Mateo. Finalmente, después de casi hora y media de camino, a fin he llegado al pueblo de San Mateo de Huanchol. Esta es la casa de Don Guillermo de la Cruz Palomino, un hombre que ha convertido su casa en una verdadera obra de arte. ¿Todo está como lo he decorado? Sí, es casa de publicidades. ¿Voy a tomar la foto de afuera? Ya, está bien, está bien, está bien confiante. Por este sendero, voy a empezar el ascenso hacia el Cristo de San Mateo. He llegado a esta cruz, que también es un mirador del hermoso pueblo de San Mateo de Huanchol. Frente a mí, la imagen de Cristo del pueblo de San Mateo. Cuando tus ojos se nublen, mi amor, es porque ya estaré lejos de aquí. Cuando en tus sueños me aparezca yo, y te digas que me tuve que ir. Cuando empezamos, siempre supimos que fue el momento, pues iba a llegar. Cuando en tus noches te acuerdes de mí, de las caricias... Cuando en tus noches te acuerdes de mí, de las caricias... Acá tengo el sándwich de trucha. Vamos a probarlo. Mmm, delicioso. Esta es una marca de agua mineral muy conocida, y la planta donde la envasa, está allá al frente. Vamos a pasar por allá. A una de la carretera, un enorme esparallón. Y hacia la derecha, el puente de tren, que los pobladores conocen como el infiernillo. ¡Vamos! Soy serranita, vivo en la cuna, en las altas cumbas de mi Perú. Soy serranita, vivo en la cuna, en las altas cumbas de mi Perú. Haber nacido en su lindo suelo, es el orgullo que tengo yo. Grandes montañas, ríos quebrados, cielo a serrano a color azul, cielo a serrano a color azul. Vengo de raza, el día que yo sin castigo...